Recordad que cuando venimos a la playa, el agua tiene un efecto lupa sobre nuestra piel, por lo que los rayos de sol inciden de forma más contundente. Por ello, nunca debemos olvidar ponernos la crema solar cuando salimos y antes de entrar también, evidentemente. Así que, por favor, precaución y siempre crema.